Poco a poco, Puerto Rico se está quedando sin puertorriqueños. Se estima que para el 2030 se hayan ido 300.000 puertorriqueños más. Tú vienes de otro país, vas a Puerto Rico, montas un negocio allí, tú no vas a pagar contribuciones ni taxes. Pero al puertorriqueño que se está jodiendo para echar para adelante, que hace lo imposible para montar un negocio cuando le cobran la luz carísima, cuando se tarda seis meses en conseguir los permisos para operar un negocio, que a veces los negocios tienen que cerrar antes de abrirlo, porque se quedaron sin chavos esperando permisos de rótulo, operacionales, mil permisos. Entonces esos puertorriqueños que al fin logran abrir su negocio, que pagan la luz cara con cojones, les exigen y le cobran 33% de impuestos. Yo no pago tax, hago un billete cabrón, pongo a gozar a todo el mundo mientras los puertorriqueños se joden. Porque encima de que asfixian a los puertorriqueños el gobierno de mierda, los alquileres en la última década ha aumentado hasta un 600%. Y los estudiantes que vienen de Mayagüez, de Ajunta, de Añasco, a estudiar a la IUPI en Río Piedra, no pueden pagar un alquiler, porque es casi imposible conseguir un alquiler así. Puerto Rico va a ser la isla del encanto para los extranjeros. ¡Hey! Saludos a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy llega a raíz de un reportaje que estuve viendo, que lo realizó la cadena RT. RT es el canal internacional de noticias en español más visto en el mundo. Y este reportaje hablaba de cómo Puerto Rico cada vez es más pobre, cada vez la clase trabajadora sufre más, y cómo se está quedando sin puertorriqueños bajo engaño. Mentira, literalmente el gobierno está desplazando la oportunidad de tener una vida digna de cientos de miles de puertorriqueños. Y quiero indagar un poco sobre este reportaje y darle mi opinión sobre esto, porque la verdad, esto es algo que se veía venir, que personas muy brillantes, políticamente hablando, en nuestros antepasados, digamos en la década de 50-60, ya se decía que en un momento dado Puerto Rico se iba a quedar sin puertorriqueños. Literalmente nos están quitando el país. ¿Quieres saber lo que tengo que decir acerca de reportajes, de qué se trata y cuál es mi opinión? Pues es sencillo, quédate aquí y no te vayas. Tal y como les dije, esta cadena RT, que es el canal internacional de noticias en español más visto en el mundo, hizo un reportaje sobre la situación de Puerto Rico, y esto ha creado ronchas en un montón de políticos, que gente se ha alterado, y no, que mera, que esa gente, lo que están es haciendo un reportaje para desacreditarnos, pero sea usted el juez, usted como puertorriqueño, sea usted el juez, y decide si lo que dice el reportaje es correcto. Quiero hacer una pausa antes de empezar con esto, para decirle a dos o tres imbéciles, que empiezan, paran el video, y comentan sin ver el video completo, hacen a veces unos comentarios que son totalmente disparatados, gente que dice, Javier, es que tú no puedes decir eso, porque decir es mentira, que eso no se ha probado. Oye, si tú miras el video completo, yo digo claramente, cuando algo es un dato, cuando algo es una opinión, y cuando, por ejemplo, en el caso de una persona que esté siendo acusada, que es inocente, hasta que se pruebe lo contrario, y utilizo los términos aparentes y alegadamente sospechosos, personas de interés, así que, por favor, cuando esté haciendo un video, coño, demuestren un poquito de inteligencia, y le estoy hablando solamente a esos que paran el video, y no lo ven completo, y opinan, y por favor, argumenten y escriban cosas, que uno diga, coño, mano, este tipo hizo, o escribió un argumento, que es digno de uno empezar a leer, y vamos, sin escribir hallamos avianos, y escriban así las cosas, en vez de vaca, en vez de bueno, y esas cosas, bueno, vamos con reportaje, dice, clase pobre, cada vez sufre más, y vamos a ver, lo que Elena Villar, que es la corresponsal, de RT, dijo, el artículo empieza diciendo, y el artículo tiene video, y es una cosa genial, dice aquí, la gente, que presupone, que los puertorriqueños, disfrutan de riqueza, y bienestar, porque el archipiélago, está bajo el paraguas, de Estados Unidos, no conoce bien la situación, en Puerto Rico, si hay personas, a la que la vida le sonríe, y gozan, de enormes ventajas fiscales, pero son, inversionistas extranjeros, aunque esa gente, también tienen que coger el hoyo, cuando salen a la carretera, porque las carreteras, están jodidas, lo cierto, es que la población, autóctona, sufre desahucios, cierres de escuelas, privatización, de zonas públicas, y un sinfín, de injusticia, mientras la corrupción, y la especulación, campan, por sus anchas, mire, déjenme explicarle, en arroya bichuela, bien fácil, la relación, de Estados Unidos, con Puerto Rico, las personas, que me ven de otros países, que no conocen, Puerto Rico, es un estado libre, asociado, en otras palabras, tiene una, está asociado, a los Estados Unidos, pertenece a los Estados Unidos, pero a la misma vez, no goza, de todos los beneficios, y privilegios, que tienen, los ciudadanos, norteamericanos, nacidos en Estados Unidos, esto es como, tener una jeva, verdad, no una jeva, una amiga, Puerto Rico, es mi amiga, y yo soy Estados Unidos, y Puerto Rico, es mi amiga, ese es el estatus, que pasa, a mi amiga, yo le gusto, y ella me gusta, y cuando nos vemos, yo se lo entierro, de vez en cuando, le doy un regalito, le tiro un coqueteo, le escribo algo, pero si me pone el tema, de que vamos a ser novios, o vamos a casarnos, y yo, no, no, para, para, yo, tú sabes, quiero mantenerme así, separado, esa es la explicación, más clara, te gustó, o sea, Puerto Rico, viene siendo esa amiga, a la que uno, se lo empuja, pero, no se casa con ella, ok, esto va a traer mucho comentario, es que conozco a la gente, escucha bien, en tan solo dos décadas, el gobierno puertorriqueño, ha eliminado, unas 100 mil, viviendas públicas, destinadas, para las familias pobres, mientras, ricos de todo el mundo, especialmente, estadounidenses, están acaparando, con voracidad, propiedades, especulando con ella, en el centro, de lo que está sucediendo, está la llamada ley, 20-22, que ahora, forma parte de la ley 60, y que dice esta ley, esta ley dice, que si tú vienes de otro país, vas a Puerto Rico, montas un negocio allí, tú no vas a pagar, contribuciones ni taxes, pero al puertorriqueño, que de allí, que se está jodiendo, para echar para adelante, que hace lo imposible, para montar un negocio, cuando le cobran, la luz carísima, cuando se tarda, seis meses, en conseguir los permisos, para operar un negocio, que a veces, los negocios, tienen que cerrar, antes de abrirlo, porque se quedaron, sin chavos, esperando permisos, de rótulos, permisos, de operación, operacionales, mil permisos, entonces, esos puertorriqueños, que al fin, logran abrir su negocio, que pagan la luz, cara con cojones, que pagan, les exigen, y le cobran, 33%, de impuestos, vamos a ayudar, al que viene a otro país, ahora, que es lo que ha querido, hacer el gobierno, con esto, mira, díselo aquí, dice, los lugareños, sin embargo, tienen que tributar, al 33%, las desventajas, también golpean los negocios, por un lado, familiares, y allegados, de los políticos, acaban administrando, las viviendas, de estos inversores, en otras palabras, viene el inversor, monta un negocio, que vamos, yo te voy a decir, la realidad del negocio, no tienes que vivir, en Puerto Rico, lo que dice la ley, es que tienes que tener, 185 días, en Puerto Rico, o sea, que si tú estás, seis meses, poquito más, montas una oficina, que no va nadie, y utilizas, esa supuesta oficina, como un negocio, y generas, y pasas, todos los chavos, por ahí, no pagas, contribuciones, y quien fiscaliza, y monitorea, a estos empresarios, extranjeros, que tienen negocio, y están comprando, propiedades, en Puerto Rico, ¿sabes quién? a lo mejor, es mi mamá, que murió de cáncer, porque nadie, no hay fiscal, oye, no hay fiscalización, en otras cosas, la llamada ley, 2022, ahora parte de las 60, de las 60, supuestamente, dijeron, no vamos a traer inversionistas, porque eso va a traer, mucho trabajo, va a traer dinero, al país, oye, lo que ha traído, es pobreza, segmentación, la clase media, ha pasado a ser pobre, cada día, son los puertorriqueños, que están más jodidos, y para conseguirle beneficios, a esta gente inversionista, le han metido, embustes, a los puertorriqueños, y te voy a ahondar, con eso ahora, es por ello, que la población local, se ve obligada, a luchar, pese, a que teóricamente, dice aquí, pese a que teóricamente, tener la ley, de su lado, los puertorriqueños, denuncian, que incluso, cuando hay leyes, que les protegen, estas no se aplican, wow, descubriste América, es olvídate, vamos por partes, vemos primero, la entrevista, de Jorge Luis González, vicepresidente, de la junta de residentes, de Puertetierra, que asegura, que Puertetierra, se está quedando, sin puertorriqueños, y solo quedan, ancianos, vamos a ver este videíto, nosotros empezamos a notar, los desplazamientos, cuando nos empezaron a quitar, los servicios fundamentales, como por ejemplo, la educación, nos quitaron la salud, la seguridad, entonces, al notar nosotros eso, y cuando trajeron ese edificio grande, que usted ve ahí, pues, a ver, nos asustamos, porque el pueblo estaba, el pueblo estaba viendo, que había unos servicios, que nos estaban dando, te fija, te fija, otras personas, aseguran, que los engañan, para que se muden, así lo dijo, Denise Pilar Otero, que es líder comunitaria, del residencial San Agustín, donde ella dice, oye, te envían una carta, que en 30 días, te tienes que ir, vamos a verlo, problemas estructurales, que se está hundiendo, el suelo, escaleras, que se están hundiendo, así que empiezan por ahí, con esa mentira, diciéndole a los residentes, pues, que hay un problema, que se tienen que ir, a base de esos desplazamientos, hemos perdido personas mayores, porque han estado en su sitio, en su entorno, por mucho tiempo, es lo único que han tenido, han conocido, ¿verdad? Y darle 30 días, en una carta, que te digas, que te tienes que ir, de donde tú vives, imagínate, con el sentir, de cada uno de nosotros, más de esas personas, y perdimos personas, a través de esos desplazamientos abusivos. Una persona que vive, en un residencial público, que apenas el dinero, le da para comer, y tú le das 30 días, para que se vaya, para que se vaya, mayor, la mayor parte de esta gente, han vivido toda su vida ahí, viejitos ya, gente mayor, vete, porque es que el edificio, tiene problemas de construcción, y se puede caer, y lo estamos haciendo, para ayudarte, porque es que la tierra, se está desplazando, pero tan pronto se van, rompen edificios, y construyen uno nuevo, y se lo dan a los extranjeros, pero, no solamente eso, ya te dije, que en 20 años, oye, en 20 años ha eliminado, más de 100 mil viviendas, con el cuento, de que lo estamos haciendo, para ayudarte, dice aquí, lo que dije, 185 días, con vivir en Puerto Rico, estás en exento, de pagar impuestos, y las autoridades, ni siquiera monitorean, que estos extranjeros, estén haciendo todo, bajo la ley, y tú sabes, por qué no la monitorean, yo te voy a explicar ahora, te voy a decir ahora, mira, Pedro Cardona Roy, que es un arquitecto, y planificador urbanístico, dice, hemos atraído, lo peor, de la comunidad mundial, para invertir, a Puerto Rico, vamos a ver ese videíto, nosotros hemos atraído, a lo peor, de la sociedad mundial, para invertir, en Puerto Rico, los inversionistas, que llegan a Puerto Rico, son en su mayoría, unas especies, de jugadores, o de gamblers, que llegan, a un contexto, en el que, si se ejerce, suficiente presión, se logra, cualquier cosa, y esas personas, llegan con una expectativa, de poder, aspirar, a lograr, lo imposible, en este contexto, quiere decir, que hay personas, que están tratando, de construir, dentro de áreas, donde hay prohibición, bien sean sistemas naturales, o bienes, de dominio público, marítimo, terrestre, y, lo que hacen, es mover, fichas y contactos, para tratar, de viabilizar, la autorización, de esos, que están buscando, lograr, te fijas, y ahora, te voy a poner, a Dennis Márquez Lebrón, que lo conozco, porque fue mi maestro, en la universidad, cuando yo estudié, en la universidad, politécnica, y le saqué, 98 en la clase, porque el tipo, enseñaba cabrón, me gustaba, retaba a los estudiantes, donde quiera que esté, Dennis Márquez Lebrón, hermano, escríbeme por Instagram, quiero tener, una conversación contigo, un tipo que tiene, mera, recuerdo, que siendo maestro, de nosotros, en la universidad, era padre, tenía dos trabajos, y estaba estudiando leyes, ese es Dennis Márquez Lebrón, te lo puedo decir, porque me dio clase, ya te dije, y él no te puede decir, nada más lo de mí, porque sabe que hizo un charlatán, pero le saqué a, Dennis Márquez Lebrón, dice, estos inversionistas, aportan a ambos, partidos políticos, para que se mantengan, los beneficios de todo, mira el video, la gente de la ley 22, la gente de las grandes empresas, aporta, y hay gente, que aporta, a los dos partidos políticos, le aporta, a este, la misma cantidad, y a este, aportando a ver cuál gana, pero, y entonces, lo que genera, es la privatización, de la campaña política, y realmente, lo que nosotros, hemos denominado, un clientelismo político, que es que se venden, y se compran, favores, contratos, a través de las campañas políticas, entiendes, qué pasa, ellos le dan a los populares, le dan a los PNP, y cuando llegan las elecciones, no importa quién gane, los tienen al lado de acá, y sabes por qué, no monitorean a estos extranjeros, número uno, porque los extranjeros, le dan chavitos, para la campaña, número dos, porque como los extranjeros, lo que tienen es un relajo, y lo que tienen es un supuesto negocio, que está hecho, para filtrar los chavitos, por ahí, sin pagar impuestos, esos edificios, que son de los extranjeros, los administran, los familiares, de los políticos, que no monitorean, a los extranjeros, en otras palabras, yo te doy chavitos, para campaña, yo no pago tax, hago un billete cabrón, pongo a gozar a todo el mundo, y de una vez, un familiar tuyo, puede administrarme los edificios, para que goce, mientras los puertorriqueños, se joden, entonces, están privatizando playas, y hoteles, y edificios, o sea, están privatizando las playas, perdón, con edificios, y hoteles de apartamento, y construyen muros, para que ciertas viviendas, sean de solamente, las personas que viven allí, las playas son públicas, pero vamos a ver un videíto, donde se expresa, en una entrevista, esta mujer, diciendo lo que está pasando, y eliminando, vida, del mar, o sea, atentando contra la vida, de los carey, vamos a verlo, esto empezó desde el 2021, cuando empezamos a ver, lo que estaba pasando aquí, y mientras estábamos descubriendo, toda la construcción ilegal, que estaba pasando aquí, al igual que defender, nuestra vida marina, las tortugas, que son tan importantes, para nosotros, empezamos a encontrar muchas cosas, que estaban pasando, quien vivía aquí, cómo obtenieron esos permisos, cómo siguieron construyendo, y estar en desacato, llevamos todo esto, a las cortes, a los tribunales, para pelear por nuestra herencia, por nuestros recursos naturales, que son muy importantes, para nosotros, y ganamos, y esto es una victoria del pueblo, una victoria, para todos los puertorriqueños, para todos, porque las playas son públicas, y las playas son del pueblo, entonces, entonces, ¿qué ustedes creen de esto? Los inversionistas extranjeros, no han traído dinero, a los puertorriqueños, lo que se ha logrado, es un incremento de la pobreza, escucha bien, no solamente de pobreza, sino que el alza, en los alquileres, en Puerto Rico, en la última década, ha aumentado hasta un 600%, y los estudiantes, que vienen de Mayagüez, de Ajunta, de Añasco, a estudiar a la IUPI, en Río Piedra, no pueden pagar un alquiler, porque es casi imposible, conseguir un alquiler así, y cuando un puertorriqueño, como tengo un amigo, que se llama Joel Rivera, le envío saludos, vivía en Dorado, compró su casa, al principio, cuando no era una casa, tan cara, me parece que le costó, ciento y pico, en ese momento, ciento y pico de mil, y le digo que no eran tan caras, porque vete a comprar, una casa en Dorado ahora, y le enviaron, eso fue cuando yo, había estado en Florida, algunos seis meses, me dice Javier, me pusieron un papel, por debajo de la puerta, ofreciéndome, 800 mil pesos, por mi casa, que yo hice, la vendí para el carajo, y yo, pero donde estás viviendo, no, 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 me voy alquilado, olvídate de eso, alquilo hasta que encuentre algo, pero, ¿sabes por qué? Porque es que nadie puede competir con eso, si una casa tasa, 300 mil, y viene una persona, y te da 400 por ella, o 500, tú dices estoy ganando, y eso es lo que está pasando, y los Realtor en Puerto Rico, no son culpables, porque si tú eres Realtor, y tú cobras, una, un por ciento de tu venta, y están vendiendo una casa, en 200 mil pesos, o 250 mil dólares, y llega esta persona, y dice, yo te voy a dar 500 mil, por esa casa, ¿a quién tú te crees que el Realtor se la va a vender? ¿a quién tú crees que el Realtor va a empujar para que la compre? Y poco a poco, Puerto Rico se está quedando sin puertorriqueños, se estima, que para el 2030, que estamos en el 2024, se hayan ido 300 mil puertorriqueños más, Puerto Rico va a ser la isla del encanto, para los extranjeros, yo lo que espero, es que, al menos, pongan la infraestructura bien, y pongan las carreteras bien, y sea un lugar seguro para vivir, porque encima de que asfixian a los puertorriqueños, el gobierno de mierda, lo mucho que trabajan, para poder vivir y subsistir, porque antes en Puerto Rico se vivía, ahora existes nada más, ni siquiera puedes salir a comerte un mantecado, o una comidita por ahí, un food truck, o a janguear con los amigos, sin escuchar cuatro tiros, y sin que cuando se vaya poniendo de noche, tengas que decirle a tus hijos y a tu esposa, vámonos, que está oscureciendo, y se pone peligroso, que qué van a hacer los puertorriqueños, yo hago la parte que me toca, al menos yo alzo la voz, y alerto a la gente, tú como puertorriqueño, si vives en Puerto Rico, y by the way, que yo hoy vengo todo el tiempo, si fuera por los 185 días, entonces yo soy residente de Puerto Rico, piensa que vas a hacer, deja el sentimentalismo, y la emoción, y que bonito, mire, deja esa pendejada, preocúpate por el bienestar tuyo, y de tu familia, saca las emociones a un lado, y ponte a producir, la única solución, que yo veo, para que los puertorriqueños, vuelvan a retomar la isla, porque vamos, ni en los residenciales públicos, el de Puertetierra dice, que allí lo que hay son ancianos, y extranjeros, ya en Puertetierra, tampoco hay puertorriqueños, la única solución, es ponerte para tu número, generar billetes, y cuando hay billetes, hay poder, van a tener que hacer algo, para ganar más, van a tener que dejar de ver Netflix, van a tener que dejar de estar en Instagram, y van a tener que meter cojones, hacer dinero, y poder entonces, levantar el país, presionar al gobierno, esa clase trabajadora ganando más, para que el gobierno, se doblegue ante un pueblo, que lo ha demostrado en otras ocasiones, que no se va a dejar joder, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!